Piñe es un festival, música junto al bar ¡DACLAS! 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 Yo pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por mis manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me sorprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo En pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No se ni donde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela, que vuela y vuela Que me sentí sin morar Vuela, que vuela y vuela Amos todos los demás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mi Vuela, que vuela y vuela Y vuela, que vuela y vuela Vuela, que vuela y vuela Amos todos los demás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Seré, que vuela y vuela y vuela y vuela Duermo y no duermo No se lo estoy pensando No se lo estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estamos juntos Nosotros nos marchamos Si estamos juntos Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela, que vuela y vuela Y vuela y vuela Vuela, que vuela y vuela Y vuela y vuela Al mundo a otro cantar Música Canto, canto por ti Por un amor que aparece Parece que nace y que crece, rito y fuera de ti Vuela, que vuela y verás Vuela, que vuela y veré Si, canto, canto por ti Por una voz que aparece Que no se que crece, rito y fuera de ti Si, canto, canto, canto ¡Gracias!